Buenas tardes, estamos de regreso con más del estado y pronóstico del tiempo. Estamos por alcanzar la temperatura máxima al momento cerca de los 22 y 23 grados. El ambiente fresco se mantiene en la ciudad y también este abundante sol que nos ha acompañado desde esta mañana y también durante esta tarde. El día de hoy en la mayor parte del territorio nacional vamos a hablar de escasa nueva ciudad y también por supuesto de escasa precipitación. La atmósfera se muestra bastante estable, aunque la excepción es el norte y el noreste del país, destacando la llegada de un débil frente frío, un frente frío que ha generado un descenso en la temperatura. La ligera probabilidad de precipitación está en vigencia, sobre todo durante esta noche y por supuesto el viento arrachado del norte. Para las próximas 48 horas y durante el día de mañana no todo es escasa precipitación. Destacamos que debido a la humedad que se impulsa desde el Golfo de México, la inestabilidad estará de regreso en ciertos puntos del territorio nacional. Para el centro esperamos precipitaciones, aunque son ocasionales, por supuesto hay que tomarlo en cuenta en esas actividades, sobre todo al momento de salir de casa. Si les parece les informo principalmente de esta tarde de lunes en la ciudad, 25 a 26 grados de máxima, el cielo completamente soleado y también un ambiente brumoso. Para esta noche disminuye la temperatura, 16 grados, pocas nubes. Recuerden, no hay precipitaciones en este lunes, pero ya para el próximo martes y miércoles la situación comienza a cambiar. Medio nublado, lluvia ocasional, 9 a 10 grados como mínima, máxima de 20 a 21 grados con un tiempo fresco durante la tarde. Esta probabilidad de precipitación es ligera también para este próximo jueves con el cielo medio nublado, 10 como mínima y máxima de 21 grados. En este pronóstico nacional vamos a destacar lo que les platicaba un inicio, escasa nubosidad y este cielo completamente soleado en la mayor parte del país para Chihuahua, Zacatecas, Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo. También hay sectores como Tijuana con un cielo soleado de 17 hasta 28 grados de máxima. Mientras tanto, el día de hoy en algunos puntos como Querétaro, Tula de Allende, Valle de Bravo y Cuautla, el cielo soleado o hasta despejado. La máxima alcanza los 23 a 27 grados. Para Tulancingo tenemos el cielo mayormente nublado y la máxima el día de hoy está cerca de los 22 y 23 grados. En Puebla, 24 grados para este inicio de semana y soleado, lluvia a partir de este próximo martes y miércoles. Medio nublado, esperamos hasta descargas eléctricas vespertinas con 20 a 21 grados de máxima. El reporte para Tuluca el día de hoy, 22 grados y completamente soleado para el próximo martes y miércoles. Que la lluvia no lo tome por sorpresa. Recuerde, está a probabilidad de precipitación, aunque ligera, en vigencia. 17 a 18 grados de máxima. Pachuca, 22 grados y soleado. Martes y miércoles, mayormente nublado. 15 a 16 grados de máxima. Y un ambiente fresco durante la tarde. Cuernavaca, un inicio de semana cálido. 27 grados y completamente soleado. Todo cambia para este próximo martes y miércoles con 15 a 16 grados como mínima. Máxima de 26 y la lluvia ocasional estará de regreso. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso inicio de semana.